...contaminante al río Guadarrama. Dicen que el ayuntamiento les prometió que colocaría una depuradora, pero sigue sin hacerlo. En Villaviciosa está Soliagón. Protestan contra lo que consideran un atentado contra el medio ambiente. Es una inmoralidad, estamos cargándonos todo. Cada día, grandes cantidades de aguas fecales se vierden sin control al arroyo de la Vega. Lleva ocurriendo desde hace 17 años sin que nadie le haya puesto solución. Es indignante, es un atentado contra el medio ambiente, es una desidia administrativa incalificable. Los vertidos proceden de parte de la urbanización El Bosque y de esta universidad. Comenzaron con las obras de la M501, cuando se retiró una depuradora que no se repuso después. Pues es una auténtica barbaridad, porque aquí desde la empresa que hacía las obras, la Comunidad de Madrid, que era la propiedad, el ayuntamiento que no se ha puesto en su lugar para exigir una solución alternativa. Esto es una auténtica tropería. Durante estos años, el ayuntamiento de Villaviciosa ha pagado más de 200.000 euros por multa de la Confederación Hidrográfica del Tajo, una cantidad que el consistorio reclama a la comunidad. Se calcula que cada día se vierten 450 metros cúbicos de aguas fecales sobre el arroyo de la Vega. Unos vertidos que van directamente hasta el cauce del río Guadarrama. Se trata de un problema grave que ha sacado a estos vecinos a la calle. A la calle para exigir soluciones inmediatas. Me parece una situación insostenible, que alguien responsable de esto debe solucionarlo urgentemente. Hay una propuesta del grupo municipal, se puede, y lo que estamos pidiendo hoy es que se ponga en marcha, que no esperemos más para ponernos en funcionamiento. Quieren que se ponga fin a tantos años de vertidos contaminantes. El Gobierno de Madrid reconoce que en nuestra comunidad han aparecido aves envenenadas. Se han encontrado 24, y 20 de ellas eran aves en peligro de extinción. La última se encontró...